¡Como en casa! Esta parte extensa donde nosotros debatimos, compartimos temas muy peculiares o accionar muy peculiares de los seres humanos. Aquí se ve de todo, se comenta de todo. Esta es nuestra parte donde nos desplayamos para compartir, analizar lo que está pasando en el cerebro y en el accionar de todo el mundo. Hoy muy emocionada porque me acompaña una que siempre ya es parte definitivamente de la casa y que siempre tiene temas y opinión muy peculiar. Mi querida Carmencita, la surfeadora. Hola Carmencita, me gusta, a mí no me gusta, a mí me encanta. Bueno y de este lado nos acompaña una que también definitivamente es parte de la casa y siempre da su opinión bien certera y puntual, nuestra querida Elizabeth Almonte. ¡Qué compromiso! Bueno mi amor. Elizabeth y arranco contigo de una vez porque hay muchos temas en este inicio de año. ¿Qué es, cómo tú te das cuenta cuando un hombre está soltero? ¿Cómo tú arrancas la cacería? ¿Cuáles son esos puntos que tú vas diciendo? ¡Ay crees ma! Este sí, este no, este sí, este no. Bueno pues Almonte, mi querido esposo puede corroborar. Sí. Este no creo que sea como muy muy de analizar, normalmente uno como mujer sabe identificar, pero sí leí la noticia y me sorprendió que haya personas que entiendan que vía esa manera se puede identificar a un hombre soltero. Yo entiendo que ya un hombre maduro se conoce por el comportamiento. Por el comportamiento. Sí, porque hay muchos hombres que yo digo que asumen una actitud de, lo que yo digo como que la actitud del pavo, la edad del pavo. Sí, que se pone como muy activo, incluso con las mujeres también, que tú la ves como muy desacatadita. Hay como una química, una cosa. Carmencita, ¿tú cómo puedes detectar que un hombre está soltero? Y tú dices, ok, el primer check está soltero, vamos al mambo. Yo no soy buena referencia para esa pregunta. No, porque primero, primero tendrían que enamorarme de hombres solteros y no pasen mi vida. Te enamoran muchos hombres casados. Casados, con pareja, y voy a aprovechar este momento para públicamente decirle, por favor, no me escriban, no me hablen, no lo sé. Atención, usted, seguidor de nuestra querida Carmen, la sorfiadora, usted está casado, relacionado, tiene una mujer, un hombre, una persona a su lado, no importa el sexo. Carmen no está interesada en ser segundo plato de nadie. Ahora, si usted está libre, free, como Willy, escríbale. Avísame para entonces yo saber y poder responder cómo yo sé que un hombre está soltero. Bueno, pues yo te voy a contar, Carmen. Ay, cuente. Tú sabes que la ciencia... Ay, para cuando me llegue ese momento. Claro, prepárate ahí, desollínate tu nariz, porque la ciencia acaba de revelar un estudio donde dice que las mujeres pueden oler a un hombre que está soltero. Ay, ¿cómo así? Darle nariz. Ay. Yo me quedé sorprendida por la información. Ah, pero cuídense que yo tengo un problema en la nariz. Mi amor, hay que desollínate esa nariz, yo creo, entonces. Les cuento que en concreto los científicos aseguran que los hombres solteros tienen un olor más fuerte que los que tienen pareja. Y es que los que... Ay, ¿por qué se pone más perfume o por qué? La mujer lo baña mucho. Salen con un perfume diferente de casa. Bueno, tú sabes también que puede ser que nosotras estamos tan pegados a nuestras parejas para quitarles su olor propio y que aquellas que se lo vayan a acercar sientan el olor de una fémina. Es una forma también de nosotros las mujeres marcar territorio. Pero vamos a continuar con lo que dice el estudio. Y es que esto les ayudaría a señalar su disponibilidad a las mujeres. Según los resultados de una prueba olfativa realizada por investigadores de la Universidad de Australia y que también fue publicado en la revista Frontier, un olor corporal más fuerte puede ayudar a destacarte más. Y también podría ser una señal de dominación. Esto también fue declarado dentro del estudio. En los últimos años la ciencia del olor humano ha dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, investigaciones anteriores han demostrado que los hombres solteros tienen unos niveles de testosterona más alto y esto le ayudan también a conseguir pareja debido a la competencia sexual asociada a la soltería. Bueno, mi amor, ahora yo voy a empezar a oler gente. Se arregló Nueva York. Entonces, ¿cómo así? ¿Tú vas para yo a oler? No. Esa es una manera popular de decir como que ya tengo el cue del asunto. Yo me sabía eso. Sí. Ay, se arregló Nueva York ahora. Como que ya tú manejas la información que necesitabas. Bueno, pues hay que anotar eso en el argot popular. Déjame olerte a ver si tú vuelves a casado soltero. Seguro. Tú vuelves a casado, mi amor. A Carlos, casadísima. Wow. Entonces, esto quiere decir que los hombres que están casados tienen los niveles de testosterona más bajito. ¿Y por qué? Sí, según le estaba leyendo, porque investigué un poquito, se habla de que supuestamente los niveles de testosterona descienden porque ya, por ejemplo, no hay tanta agitación ni hay tanta intención de conquistar, que es cuando se activa más. El boom, 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 disminuye, entonces la testosterona también. No, hermana, póngase su ropita y ponga ese hombre y sube su nivel. Pero por el amor de Dios, Kim, no estamos hablando de eso. No, pero es como que cuando tú estás feliz en tu casa con tu mujer, tienes los niveles más bajitos. Pero, boom, 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 lo que estamos hablando es que quizás el interés está, pero ese primer acercamiento, son esas maripositas que te dan en el estómago. Esa gana de casa. Cuando estás conociendo a alguien, esa gana de rar, no están, entonces. No, ya está más controladito. Exacto. Sí, ya está en casa, ya está. ¿Cómo es que está? En casa. Asumimos que ya tiene lo que necesita, entonces no anda tan activo. Ay. Asumimos. Bueno, ya ustedes saben, a todos los que están en casita, vamos a oler. A oler, gente. Ay, mira, yo vuelo soltera. Ajá. Ay. Aunque yo no estoy si funciona de la misma manera que las mujeres también. Eso fue una indireta o un mensaje. No, ninguna de las dos, mi amor. Hay que poner a que los demás puedan olerse, entonces. Ay. Porque así no vale el estudio. No, no vale. Es para tensión. Ay, pero esta conversación se acaban de poner interesante. Entonces, ahora yo me imagino que la forma de conocer, más allá de darle la mano, es entonces un saludo. Déjame olerse. Uh. Ok, así continuamos conversando. Mira, ¿y qué te gusta a ti hacer cuando tú vas a conocer a alguien por primera vez? Olerlo. Para ver si es soltero o no. Cantadora de estatus legal. Para aquellas que están solteras, la invitación es que se desarrollen, se limpien bien su nariz, entonces puedan tener, así puedan tener un olor más claro del siguiente varón que vayan a relacionarse. Ay, Nicolás. En el 2023. Saluda a Nicolás donde quiera que esté. Chicas, ¿ustedes han conocido a personas que cuando tienen deuda, por ejemplo, como que no pueden dormir, no saben qué hacer? Siento que muchas personas están levantando las manos. Aquí hay una persona gritando un poquito. Se sintió identificada con ese comentario que hiciste, con esa pregunta. Con esa pregunta. Por ejemplo, ¿tú has tenido deudas o algo que dices? Tú sabes, yo no sé cómo abordarlo, no puedo dormir o no encuentro qué hacer. En mi caso particular no, porque yo manejo mis deudas, o sea, yo tengo cosas que pagar, pero exactamente, hasta el momento, gracias a papá Dios, me involucro donde yo sé o hasta donde yo sé que puedo llegar. Pero sí conozco personas que tienen problemas económicos, que no solamente dormir, sino seguir la rutina del día a día, les resulta difícil porque se abruman. Se abruman. Bueno, hubo una señora que se abrumó hasta el tal punto, chicas, y al público en casita, que tomó la decisión de fingir su muerte y hasta su velorio. ¿Qué? No, pero ella estaba muy creativa. Todo esto con tal, ¿tú sabes qué? De no pagar. Ahí la vemos con todo y su algodoncito puesto, y es que la protagonista del caso es una mujer identificada como Lisa Dewey. De acuerdo con la denuncia hecha a través de medios locales, esta persona intentó hacerse pasar por víctima de un mortal accidente de tránsito. Ay, señores, y escuchen bien, con el fin de evitar que su acreedora le siguiera cobrando por el dinero prestado. Usted cogió prestado, pague, oh, oh. Claro. Bueno, según recogen medios locales, el caso de intento de estafa, porque en esta ocasión ya pasó un intento de estafa, comenzó cuando Lisa recurrió a un grupo de WhatsApp para entonces solicitar a otras personas el préstamo de una cifra de dinero correspondiente a 1.4 millones de pesos. Ay, pero no digo yo, mi amor, no digo yo. El nacimiento. El nacimiento. El nacimiento, ella finge de nuevo. No, 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 vamos a jugar con eso, eh. Y es que ella logró recaudar esa cifra mientras se lo daban personas que confiaban en ella y que la conocían. Y quienes daban fe de la honestidad de esa persona que estaba solicitando su ayuda. O sea, mientras ella se hizo la muerta, ella recaudó el dinero. No, 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 no. Y después revivió. Ella tenía problemas. Ella recibió ese dinero en Buanalit. La gente, ella lo tomó prestado. La gente creyó en ella y en su capacidad de pago. Y decidió entonces ofrecerle. Ella armó un grupo de WhatsApp, una cadena de oraciones. Esto fue una cadena de pedidos. Pidió por WhatsApp cuando logró recaudar 1.4 millones de dólares. Obviamente, luego de un tiempo pasado, pues usted espera que le, era un préstamo, que le devuelvan, que tengan por lo menos el deseo de irle devolviendo poco a poco. Como ella vio que no podía pagar, hizo así, dijo, tú sabes qué, vamos a armar un accidente de tránsito y a fingir mi muerte. Mi pensar es, ¿qué ella va a hacer después? ¿Si va a mudar de país, de ciudad? ¿Qué va a hacer con su vida? ¡Ay, renací! ¿Cómo es eso el tercer día? No, y sobre todo que ella, pues muchas personas le ofrecieron ese dinero y quizás sin tener la posibilidad de dárselo y creyendo en ella y en que quizás lo iba a utilizar para algo prudente. Y llegar a este punto de fingir su propia muerte, colocar estas imágenes y hacerla incluso llegar a otras personas, es algo muy bochornoso y no quiero imaginar, por ejemplo, qué habrá pasado si algún familiar se entera de esta situación o quizás sus padres o si algún familiar, peor aún, tuvo conciencia de lo que ella estaba haciendo y la apoyó. Seguramente alguien debió apoyarla. Yo creo que para ponerse todos los... Ella es muy sinvergüenza. Bueno, yo te voy a decir, usted que me está viendo desde casita, preste la atención a su salud mental. De verdad, o sea, de verdad, yo no estoy relajando porque llegar a ese momento en la vida, yo creo que también dice mucho de la persona, hay que asumir las responsabilidades y quizás si no se puede pagar en el momento, ver cuál mecanismo legal usted va a enfrentar o va a pasar. Pero, señores, fingir la propia muerte por el amor de Dios. Y además que ya fue... Pero qué barbaridad, diría el señor Vázquez. Un saludo si nos está viendo. Y además, señores, si ella fue tan valiente de solicitar ese dinero prestado, haga otra cadena de oración por WhatsApp y diga en qué orden usted va a ir pagando. Bueno, mientras tanto ella lo va a ir pagando y ahora se le suma no solamente la... Quizás la vergüenza que vivió con los amigos, sino que también a la deuda se le suma como estafadora. Porque, de cierta manera, no solamente decidió no pagar, sino que también fingió su muerte. ¿Habrá comprado el ataúd de ella? ¿O lo tomó prestado? Posiblemente lo tomó prestado. Yo a ella lo alquilo, tú te lo juro que lo alquiló. Seguramente lo tomó prestado o lo alquiló con el mismo dinero de las personas que le pere dar. ¿O utilizó cartón, así como una manualidad, una cosa? Mira, muy creativa la niña, muy creativa. Bueno, como decía Carmencita, la invitación es para que usted revise su salud mental. ¿Y por qué no también invierte en ella? Porque así mismo como usted pudo meterse en sus líditos, yo creo que lo mejor es salir. Y de un lídito que usted no puede salir, porque es un buen lío. Somos nosotros, como en Casa Plus. No le cambie tras la pausa más de estos temas bien curiosos. Muy bien. ¡Esto! Estábamos conversando que vive el amarillo, que vive los colores. La prosperidad. La prosperidad en sus corazones, vístase de mucho color hoy, de eso que siente y que baila su corazón, para que así también esté compartiendo esa buena energía que está en su corazón. Chicas, gracias por acompañarnos. Celebra la vida. Ay, no sé qué va a celebrar. Celebra la vida. La semana que viene celebramos el cumpleaños. Gracias, Elizabeth, por acompañarnos. Un placer. Mi querida Carmencita, qué placer iniciar el año junto a ti. El honor es mío. Definitivamente, y definitivamente que el gran honor para todas nosotras es que usted haya recibido este contenido que hemos preparado con el corazón. Feliz Año Nuevo, que sea un gran inicio de semana para hoy. No le cambie y continúe con la programación de Teleniverso Canal Más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!